El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. Regresamos cinco de la tarde con veintisiete minutos. Les comentaba a ustedes al inicio del noticiero, el recorte que se hace por treinta y un mil millones de pesos por efecto del Brexit, anunció el secretario Luis Videgaray. Pero esos recortes no han sido el único, este de treinta y un mil millones. Ya llevábamos dos recortes anteriores y se siguen haciendo otros tantos. Tenemos en la línea al licenciado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León, secretario de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como secretario de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Es integrante también de la Comisión de Educación e integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos a ti, señor secretario. Tú eres secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. También se ha comentado al respecto de un recorte por más de seis mil quinientos millones de pesos. ¿Nos podrías comentar al respecto? Sí, es correcto. De hecho, el recorte fue por treinta mil millones de pesos. Seis mil quinientos millones le corresponden solamente en el tema de educación y otra cantidad similar en el tema de salud. Mira, la realidad es que es un acto de responsabilidad el que está haciendo el gobierno federal, porque el tema del Brexit lo que está generando es una volatilidad a nivel mundial y con el diricio. Ya vimos lo que le está pasando incluso a la libra esterlina. Hoy le bajaron la calificación de treta a doble A, su calificación crediticia. Y en el caso de México, pues estamos recibiendo nuestra moneda presiones de devaluación. De por sí no hemos salido de este tema y bueno, por eso se agrava aún más. Sin embargo, sí nos preocupa que el recorte pegue particularmente en temas concretos como es salud y educación. En estos dos rubros que son fundamentales más con lo que vemos ahora de las manifestaciones del CENTE y aunado con Morena, la presión, yo decía hoy en la mañana que se va incrementando en el aspecto social. ¿Cómo lo ven ustedes desde el Senado de la República? Pues mira, es muy complejo lo que está sucediendo. Hay muchas ollas en la cacerola para el Ejecutivo y esto viene a agravar aún más. Ya vimos que la CENTE o los maestros han estado haciendo manifestaciones en todo el país. Vimos lo que pasó con la ley 3 de 3, con los ciudadanos y los empresarios. Vemos que ahora incluso también los doctores están sumando a protestas por situaciones particulares de ellos. Entonces, el rejuste en educación y salud vuelve también a afectar a estos grupos y al final de cuentas, insisto, hay muchas ollas en las cacerolas y ojalá y no nos salga esto por un cauce de violencia. Comentaban los especialistas el día viernes que tuvimos oportunidad de entrevistar concretamente Raimundo Tenorio Aguilar y Ramsés Pech Razo, especialistas a nivel internacional, que esos recortes no solo devienen del Brexit, sino que también se dan por las obligaciones de pago de intereses de deuda que tiene el gobierno mexicano. ¿Cómo poder paliar esta situación para que no afecte de manera dramática a la educación? Mira, no tengo esta información que mencionas tú. Lo que sí es cierto es que con lo que en Cámara de Diputados nosotros determinamos que los excedentes del Banco de México por la fluctuación cambiaria utilizaran al pago de la deuda y había una cantidad importante de recursos derivados del ejercicio del año pasado. Para que no haya efectos en el tema de la educación, pues lo que tiene que hacer es lo que hemos venido insistiendo desde un principio, que lo que hay que reducir es el gasto del gobierno en sectores no estratégicos o que no tengan que ver con temas sociales. Hay muchas secretarías que tienen muchos recursos, pero que a final de cuentas lo que se requiere es funcionarios que tengan salarios dignos, más no los grandes salarios, que se reduzcan todos estos costos para reducir la burocracia y que se pueda, de alguna manera, proteger los programas sociales, que son los más importantes. Ahora, ya se ve que próximamente, no tengo entendido la fecha exacta, les van a presentar el presupuesto de egresos e ingresos de la Federación. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Esto va a llegar en el periodo ordinario? ¿Y en este periodo extraordinario qué es lo que van a trabajar, diputado Waldo Fernández? Sí, por ley solamente va a llegar hasta el periodo ordinario, así lo establece la ley, lo que es el presupuesto, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Digo, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos llegaría hasta el siguiente periodo ordinario. Lo que se va a ver ahora en el extraordinario, si se ponen de acuerdo ambas cámaras, será el tema de la ley 3D3, que como tú sabrás, hubo muchos reclamos por parte de los ciudadanos, primero porque se les rasuró lo que ellos consideraban que es vital de esta ley 3D3, y por parte de la iniciativa privada hubo reclamos porque se les estaba incluyendo en una ley muy general, pues prácticamente a cualquier persona que trabajara en una empresa vinculada con el gobierno a presentar su ley 3D3. Entonces el presidente realizó un veto sobre este tema y vamos a ver la propuesta que se manda y vamos a revisarlo en el extraordinario, que va a ser muy cortito, probablemente sea desde un día o dos máximo hasta lo que tengo información el día de hoy. ¿Tú consideras que en estos dos o tres días dará tiempo de cambiar y corregir esta ley 3D3? Porque si bien la aprobaron senadores y diputados, no se ve que haya sanciones o una posición firme en contra de los funcionarios que hacen mal los manejos o no tienen transparencia en los recursos. Sí, te recuerdo que en la Cámara de Diputados lo que prevalece es la aritmética, ¿no? Y en la aritmética es pues el PRI y sus aliados tienen mayoría y ellos son los que impulsaron esta iniciativa, incluso lo que fue vetado por el presidente, ellos son los que impulsaron. La oposición, en este caso el PRD, donde yo estoy, hicimos las reservas correspondientes, más porque en un tema de aritmética pues perdimos a la hora de las votaciones. Entonces, me parece que sí tengo que explicarte que pase al pleno la iniciativa no significa que en este momento se va a dictaminar, se tiene que dictaminar primero en las comisiones, tanto del canado como de Cámara de Diputados y una vez que salga de las comisiones ya pasa al pleno, pero ya vendría con un proceso, digamos así, de negociación, al menos hacia dentro de la bancada, donde los diputados que están en estas mesas nos van a explicar los beneficios de la iniciativa y por qué tendríamos que votar a favor y luego ya entra en la decisión de cada diputado a razonar su voto si va a favor o en contra, dependiendo lo que vayamos a determinar. Pues vamos a estar al pendiente, si nos lo permite, diputado Waldo Fernández González, cómo evoluciona esta ley de tres, tres de tres, pero sin lugar a dudas, el dedo sobre la llaga es en el recorte del presupuesto, sobre todo para educación. ¿Qué van a hacer en el caso de los diputados para ver que no resulten lesionados tantos y tantos mexicanos? Pues mira, cuando llegue el presupuesto de egresos, me parece que lo que vamos a plantear nosotros, primero que nada, es que en el presupuesto se establezca que los programas sociales no puedan estar siendo objetos de tanto recorte y que el recorte sea como hay otras partes, desde el mismo recorte que se menciona, en obras de infraestructura, que aunque son estratégicas, no son ahorita tan evidentes, dada la situación política que estamos viviendo tan convulsa en el país, como prioridad. Pues por lo tanto, exhortar al Ejecutivo, ¿no?, para que haga bien sus cuentas y no se traduzca en esto en una incertidumbre para los ciudadanos y sobre todo para los inversionistas, ¿no? Sí, y el tema es que mientras no llegue a México la justicia social, mientras no se atienda a estos grupos vulnerables, pues vamos a seguir teniendo estallidos de violencia y esos estallidos de violencia pueden ser tanto a través de la toma de las calles con protestas o incluso con ya de violencia física. Bueno, pues ahí está la información. ¿Algo más que quieras agregar, diputado Waldo Fernández? No, nada más, muchas gracias por el espacio y como siempre estoy para servirte. Y yo te agradezco mucho por la información, pero sobre todo por tus comentarios. Gracias, saludos a ti a tu auditorio. Muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández, él es diputado del PRD por el estado de Nuevo León. Y ya ve usted los recortes en el tema de educación, sin lugar a dudas van a pegarle a muchas y muchísimas escuelas que viven una situación precaria donde ni siquiera tienen piso, ¿eh? Ya olvídese de los techos, el tener un piso para poder dar clases, ya es bastante según lo considera la Secretaría de Educación Pública y vea usted a los primeros a los que le recortan, es a la educación. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. La Universidad de La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo tres años.